Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal Patti AAP. Soy Patti Elsberry con Acrylic Art Paintings. Hoy les quiero compartir esta página que se llama redbubble.com y no, no me están pagando por hacer ese vídeo. Les voy a mostrar aquí en mi canal para que vean ustedes, esa es mi cuenta, ahí está mi canal, como pueden ver, de que a mí no me pagan porque ustedes vean mis vídeos. Miren, ahí no hay ningún signo de dólar, nada, y así yo establecí mi canal desde que lo creé hace más de un año. Pero cuando me encuentro con cosas que les puede beneficiar, se las voy a compartir. Por ejemplo, esta redbubble, aquí está mi email y ahí ustedes pueden ver que yo ya he hecho tres ventesitas de unos cojines o unos cobertores de cojín. No es tanto, pero algo es algo y ayuda para las pinturas. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Voy a usar mi teléfono y lo pongo mi cámara y tomo una foto. Me aseguro que es que la cámara esté en un cuadrado, ¿sí? Y tomo la foto. Ok. Vamos a ver, ando buscando un buen, un ángulo bonito aquí donde se puedan ver varios colores. Este me gusta. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ver la foto. Y este es exactamente como yo lo hago. Selecciono la foto, le digo que la quiero editar ahí en esa esquina y ven esa varita mágica, yo la presiono para que la limpie y ya quede bonita. Ahora me voy a mi cuenta de redbubble, que se la voy a poner en la descripción del video para que entren y vean lo que les estoy diciendo. Y me voy al menú de la izquierda donde están esas rayitas y selecciono agregar nuevo trabajo. Ahí me voy. Y redbubble me lleva a una página donde lo único que tengo que hacer es subir la foto que acabo de tomar. Y en cuestión de segundos, mi foto está subida. Y luego redbubble lo que hace es que le aplica algunos de los productos que ellos ya tienen. Se los voy a mostrar más adelante porque aquí está mi celular y está muy pequeño. Entonces los voy a mostrar de mi computadora. Pero aquí abajo quería mostrarles que hay unos puntos que ustedes van a tener que llenar. Les preguntan que si es arte digital y no sé qué otras cosas más. Que si es contenido adulto, que si ustedes tienen los derechos de autor, todo eso. Tienen que llenarlo antes que puedan subir la foto. Ahí le doy que está bien, que todo está bien. Y como les digo, miren, en menos de un minuto ya esta plataforma sube la foto y crea los productos. Sí, ya está. Ya está. Eso es todo. Ahora aquí en mi computadora les voy a decir, les voy a mostrar algo muy importante. Se van aquí a donde dice el para poder modificar la foto y tienen que buscar. Como vieron, como estaba muy pequeño en el celular, no le puse título. Entonces aquí le voy a poner título. Vamos a ver, le voy a poner verde, negro y naranja. Ok. Solamente para darles un ejemplo. Este título es lo que la gente va a buscar. Y por ejemplo, de la estación de otoño. Entonces ven aquí, esto es bien importante. Estas son las viñetas que Google va a leer cuando la gente busque este tipo de productos. Entonces es importante consultar la fuente de información, en este caso Google. Entonces me voy a Google. Y pongo, por ejemplo, pongo cobertores de cojines verdes. Entonces abajo, miren como pueden ver, ahí me salió lo verde. Entonces me voy abajo, abajo, abajo. Y ven esos enlaces. Esas son las recomendaciones de Google. Entonces estas son las palabras que yo voy a poner aquí. Ahora bien, como estoy sosteniendo mi iPad con solo una mano y se me hace bien difícil escribir, voy a pausar el video y lo voy a poner fuera de cámara. Ahora ya regreso. Ok. Aquí están ya. Y ahora solo lo salvo. Y ya me queda listo mi cuadro. Ya queda listo el archivo. Aquí están algunos de mis trabajos. Ya van a ver, que los van a ver para cuando abran la página. Y aquí les voy a mostrar todo lo que Redbubble hace con mi foto, con mis trabajos. Miren, los ponen camisetas, los ponen en cobertor de teléfonos, los ponen arte, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están las almohadas y todo eso. Ok. Carteras. Pues este video les ha servido. Les invito a que se suscriban y que presionen la campanita de notificaciones. Pues espero que este video les haya servido. No esperen muchos videos de este tipo porque no soy de las que les voy a pasar información solo por ganar dinero. De hecho, como especifique, esta compañía a mí no me está pagando nada. Pero si yo los he probado y si yo sé que funcionan, pues les voy a pasar la información a ustedes. Y tienen, algunos de ustedes tienen muchos mejores trabajos que los míos. Y ojalá que vendan, que puedan vender ahí. Como vieron, es poquito, pero algo ayuda. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Sigamos pintando.